y buenas tardes por fin tengo tiempo de hacer otro vídeo esta vez vamos a ver las diferencias entre la super tool 300 m y la super tool antigua vale lo acabo de recibir muchísimas gracias a raúl de cuchillería álvarez la caja tiene estas manchas porque nada más recibirlas echado un poco de alcohol ya sabéis con la movida esta vez del dicho y pues nada vamos a pasar directamente a la presentación la vale porque es una cosa que llevo bastante tiempo esperando y le tenía muchas ganas la verdad si ha abierto la caja nada más recibirla porque tenía muchas ganas de verlo pero vamos a fingir qué que no lo he visto vale una cosa que es imposible las cajas son distintas vale las nuevas cajas no sé si todas a partir de ahora o solamente hola cookie solamente en este caso pero las cajas son distintas a las que estábamos acostumbrados nada más abrir la caja nos encontramos con con las instrucciones de uso y los usos que tiene la super tool 300 m vale y la presentación es así vale por un lado tenemos la multi herramienta y por otro lado la funda voy a empezar por la funda la funda es distinta a la última funda moli que he comprado yo es una funda bastante grande pero tiene bastante más calidad que la otra vale aunque bueno está hecha en china como la otra pero se nota más calidad o sea es más dura y el material parece bastante mejor tiene 22 bolsillos laterales para linterna o para lo que sea y aquí dentro así se puede observar tenemos otro otro bolsillo pequeñito que será para la el alargador y vamos a llegar al alargador también y luego voy a enseñar debajo de la funda tenemos los accesorios que trae de serie vale que en este caso sorprendente es un kit de bits pero completo vale ya sabéis que normalmente hasta ahora solamente las charges solían traer el kit de bits y no traía todos los bits o sea siempre faltaban tres si no me equivoco en este caso tenemos un kit completo de bits y el alargador vale tengo una incógnita porque realmente el alargador en la parte de delante trae como cuatro muescas pequeñitas que realmente no sepa que se usan y en el manual pues tampoco lo pone me ha dicho no me acuerdo que me ha dicho me dijo que son para las miras telescópicas de las escopetas bueno no tengo ni idea la verdad para qué son y por lo demás el alargador pues es un alargador normal en el que se pueden poner tanto los bits propios de lederman como los bits de cuarto de pulgada de toda la vida vamos vale y luego tenemos la super tool 300 m vale según tengo entendido la m viene de militar y o algo así vale lo raro bueno ahora tampoco estar es que bueno las cachas no ponen a la de m pone 300 y nada más igual que en la antigua por lo tanto deduzco que han utilizado las cachas de la 300 pintadas y ha sacado otra herramienta otra multi herramienta vale la tenemos disponible en dos colores tanto en coyote como en negro yo he optado por el color coyote porque me gusta mucho más vale otra diferencia que acabo de ver ahora mismo es este agujero que yo me imagino que es como en la mud efectivamente es más yo diría que la cabeza del alicate es una cabeza de lederman mud aunque es muy muy parecida a la de super tool no si efectivamente es más larga es un poco es un poco distinta si es un poco más larga aquí si es un poco distinta yo diría que la cabeza es de lederman mud vale aquí bueno se le puede poner un accesorio que suele vender lederman para limpiar armas vale que va por rosca y se le puede poner y como tenemos este agujero aquí en el en las cachas en el mango pues se puede poner aquí directamente no y utilizarlo para limpiar armas creo que la parte más interesante de la nueva 300 m son las herramientas internas que trae sólo deciros que tampoco he mirado muy muy atento las herramientas que trae sé que trae herramientas distintas a la 300 super tu 300 de toda la vida y vamos a mirar las juntos vale por un lado tenemos la hoja dentada igual que en el caso de la no vale esta es esta es la super tu 300 edición ninja vale trae dos hojas lisas y no me trae la hoja dentada pero no las traspectos 300 trae una hoja lisa y una hoja dentada igual que esta de aquí vale y aquí que más tenemos tenemos un pequeño para ya veis como pongo no esto es normal en las normal bueno en las de termans color negro se suele vamos en un principio nada más sacarlas de la caja se suele te suele es manchar un poco no del óxido este negro tenemos un destornillador plano mediano diría yo que en la super tool igual ni lo tenemos si lo tenemos aquí está vale igual que este y aparte de eso de la herramienta que a mí me gusta muchísimo es una palanca una especie de palanquita no muy gruesa o sea yo diría que tiene como 4 milímetros 3 milímetros o 4 milímetros de grosor y bueno parece bastante robusta y luego y luego esto que es yo diría que es una herramienta muy parecida a la que trae la leder manmut en el caso de la leder manmut creo que es de de bronce o de cobre no me acordé exactamente pero tiene las medidas parecidas no este se utiliza aparte de bueno tiene varios usos de imagino tendrá uso como punzón como para limpiar armas y bueno varias cositas a ver si lo pone tampoco lo pone o sea que aquí es muy vamos que no te dice nada bueno en fin y pasando al otro lado tenemos la hoja lisa vale y una lima vale una lima eso es por un lado de madera y por una por otro lado de y para hierro y la novedad que trae la supertool 300 m es él el el porta bits no que bueno ya sabéis que la otra leder man la 300 aspectos 300 normal no trae esto vale por lo tanto yo creo que bueno es un es un plus y aparte de eso pues como no tenemos un hable latas que bueno tampoco les debo yo mucha utilidad a esta herramienta y pela cables vale me he puesto vamos perdido pero bueno en fin que más el color en sí a mí me encantábamos el color coyote es igual que la red bar el mismo color vale parece una especie de pintura o no sé qué con qué como lo han pintado pero bueno parece bastante resistente de hecho la red bar del mismo color aguanta muy bien esta 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 pintura y pues la verdad que es una es una es una es una chulada y me gusta vale eh que más que más de peso yo diría que andan no tengo la báscula pero muy parecidas igual pesa un poco más de 300 m no estoy muy seguro pero igual pesa un pelín más aunque tenga menos herramientas vale eh vamos a ver si si cabe en la funda y como como queda por lo tanto yo creo que este bolsillo pequeñito es para el alargador este tenemos si aquí tenemos otro bolsillo para los bits y la la 300 m vale que entra así bueno y aquí nos queda sitio para vamos linterna o lo que queráis incluso aquí le puedo meter una navaja vamos y a ver pues si para que se haga es una idea no eh os digo la la funda me gusta muchísimo y se nota más calidad que en la otra si han cambiado de fabricante o lo que ha pasado pero bueno me gusta eh pues nada dicho esto eh esta es la nueva super tu 300 m y la verdad que si me gusta me gusta bastante es una herramienta interesante digamos bastante distinta a la que estamos acostumbrados aunque bueno le veo usos muy específicos igual que a la mud no eh vamos a intentar sacar todas las herramientas y así se a ver si podemos ver mejor las diferencias entre una y otra eh os digo que bueno la super tool que tengo yo eh tiene dos hojas lisas lisas aunque debería de tener una lisa y otra dentada pero me ha llegado así tal cual y y bueno sin más la veo como una rareza vale eh claro me acabo de dar cuenta eh la super tu 300 m no trae sierra vale no trae sierra y tendría me imagino menos usos que en la 300 super tu 300 normal si efectivamente tiene menos usos pero bueno como decía pues yo creo que la 300 m está está hecha específicamente para uso militar por lo tanto bueno hay cosas que que a lo mejor no entiendo pero bueno quien soy yo para decir que herramientas poner en una multi de uso militar porque yo le hubiera puesto le hubiera puesto una sierra por ejemplo me acabo de dar cuenta por cierto que no tiene sierra eh pues nada dicho esto eh dicho esto eh esta es la la led del van 300 m y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo